Aficionados, se vive la intensidad del fútbol. Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente del equipo de Pachuca en contra de las Chivas del Guadalajara. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá al Pachuca. Amigos, que irse hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal. Y una vez que sean suscritos, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Ya que como sabemos, el partido entre Pachuca y Chivas no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga. Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde verlo gratis y totalmente en vivo y también por internet, quédense hasta el final de este video. Y bueno cracks, únicamente resta un equipo para que se defina la liguilla del Guardianes 2021. Cuando el equipo de Chivas se enfrenta al equipo de Pachuca en cancha del Estadio Hidalgo. Cracks, este partido dará inicio a las 9.15 pm, hora del tiempo del centro de México. Y por un lado amigos, tenemos a los locales, los Tuzos. Han estado en una verdadera montaña rusa, ya que gran parte del torneo se la pasaron entre altibajos. Pero ahora que reciben a las Chivas, buscarán el apoyo de su gente y también buscarán aprovechar su localía para vencer a las Chivas. Por otra parte amigos, tenemos al conjunto de Guadalajara, el equipo dirigido por Víctor Manuel Bucetich, tienen el objetivo bastante claro, a los cuartos de final. Ahora amigos, no se andarán con rodeos y buscarán sacar el triunfo a como de lugar. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Pachuca podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2. Y dará inicio a las 9 pm, hora del tiempo del centro de México. También podrás verlo gratis y totalmente en vivo aquí en YouTube, en un canal llamado MarcaClaro. Aquí abajo en la descripción, les dejo el enlace directo con el link para que ustedes le den click y los lleve directamente al partido. Y pueden disfrutarlo gratis y totalmente en vivo. O bien pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!